Va a subir a ser, estoy optimista, es mejor. Un Iñigo no es un problema, es solo un golpe. Lo más duro será para Chori, quizás, para entrar a la convocatoria. Vamos a ver mañana, pero es un poco justo, pero espero mucho. Y Luz tiene una... de un grado uno, y será fuera. Y vamos a ver el fin de temporada sobre mi futuro. Me siento mucho, no cambiado de idea. Es verdad que no me preocupa mi futuro. No quiero hablar de mi futuro porque no es lo más importante. Lo más importante es que la Real gane sus partidos. Y vamos a ver al final de la temporada. Siempre es mejor para mí. La gente le gusta un poco mi trabajo, mi metodología. Pero, por el momento, no sé, estoy muy concentrado sobre el equipo, sobre el presente. Y ahora, es verdad que tenemos una buena racha, pero hay 13 partidos a jugar muy duros. Estoy impaciente de avanzar poco a poco y de ver a la última jornada nuestra situación. Es verdad que es un partido importante, incluido que hay 12 partidos después de este partido contra el Betis. Pero es verdad que tendremos muchos partidos importantes. El Betis, después el Atlético de Madrid, después Malaga. Y por eso que vamos a esperar, después cada partido, un poco nuestro rendimiento. Si podemos sumar más puntos. Pero es verdad, cada vez es una razón para empujar nuestros límites. El partido de Betis es un poco la mentalidad para nosotros de competir contra un rival de gran calidad y de empujar nuestros límites cada vez.